¡No los oigo! ¡No los oigo! Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Se hace dolor ¡Sí! Un dolor, un dolor En el alma Cual día sin piedad Se te clara Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Y arriba los calladillas Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor Y arriba los calladillas Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor